Voy a probar a grabar a la vez que estoy haciendo directo Si se peta el directo, decídmelo, ¿vale? Porque esto, mi ordenador antiguo, no lo aguantaba No podía grabar a la vez que ha sido directo Pero si me decís que va bien Hemos triunfado, tío Porque algo que me gustaría mucho es poder grabar a la vez que hago directo Para luego tener más fácil el acceso a los archivos Entonces, bueno Bueno, para la gente de YouTube que esté viendo esto Vamos a ver el anuncio del nuevo juego de Triunf Studios Que bueno, creo que es ya el segundo juego que sacaría con Paradox Que, bueno, no se ve el chat por desgracia Porque ya no sé cómo capturar el chat Pero son los creadores de Age of Wonders Hicieron el Age of Wonders 3 y hicieron el Age of Wonders Planetfall Lo que se espera es que anuncien el Age of Wonders 4 Porque han dicho que es un anuncio mágico, no sé qué La gente, y yo incluido, nos hubiera molado que fuera el Overlord 3 Pero el Overlord creo que es una marca que tiene Que tiene Electronic Arts Los que se fuman muchos canutos Dicen que esto podría ser la gran estrategia de Fantasía y Paradox Pero sinceramente no creo, ¿vale? Porque yo creo que la gran estrategia de Fantasía lo hará la propia Paradox Y no lo hará un estudio secundario, por así decirlo, ¿no? ¿Va bien por ahora? Pues me alegro Los creadores que juegan Warhammer, Tau O sea, Tau es el Warhammer 40k ¿What? Pero bueno, puede que sea el Age of Wonders 4 Ahora veremos Lo único que se puede expandir al Hoi 4 Si hay en Economía Viva el Sacro Imperio Tau Chicos, yo creo que al Hoi 4, sinceramente Yo creo que no le falta nada O sea, para mí al Hoi 4 Le puedes meter algún DLC Pues yo qué sé Metiendo Escandinavia Metiendo Oriente Medio Metiendo América Pero más allá de contenir a los países Yo no sé a nivel mecánico Que le puedes meter Para mí ese juego está ya un poco Completado Pero bueno No sé Planetfall 2 Están diciendo por el chat también Sí, va a ser Yo creo que va a ser el Age of Wonders 4 Vamos Bueno, ahora en un minuto Debería empezar el anuncio Voy a mutear la música Que bastante oída tendréis ya la banda sonora del Bastante escuchada tendréis ya la banda sonora del Del Victoria 3, la verdad Creo que será un juego estilo Edo EU5 No creo, chicos O sea, pensad que esto no es un estudio principal De De paradox, chicos O sea ¿Podría ser un gran estrategia? Sí Podría ser un gran estrategia No creo, ¿vale? No creo que sea un gran estrategia A ver, en cierta medida Los Age of Wonders son un gran estrategia Podría ser Valorado así Quizá Pero bueno, ya veis lo que está diciendo el chat inglés El Victoria 3 Ya, tío El Victoria 3 Poco a poco, chicos Yo el Victoria 3 Mientras no lo abandonen Yo todo el apoyo del mundo A mí lo que me resultaría triste Es que remen y remen y remen Con el Victoria 3 Y al final Se ahogue a punto de llegar a la orilla Como le pasó al Imperator, ¿no? Es que eso es muy trágico, tío Pero también es que es lo que hablamos siempre, tío Vale, van a revelar el nuevo juego de Triumph Dicen que han hecho muchos teasers del juego Mira la ropa ¿Magica 3? ¿El Rune Master? Esto es fantasía, seguro, ¿eh? ¿El Rune Master? No creo, ¿no? Ah, si es el Rune Master Yo flipo en colores Hecho a Wonders 4 Bueno Hostia, ¿eh? Y tiene fecha de lanzamiento El 2 de mayo de 2023 2 de mayo O sea, ya es Sí, es especie Es especie Heroes of Might and Magic Sí, es en nada Es en nada, chicos Eso explica que no se lo guarden Para la Paradoscon, ¿no? Si es que hay Paradoscon Ya han trabajando en este juego Desde noviembre de 2019 Desde el primer DLC Desde el primer DLC del Planetfall ¿De qué trata el juego? Pues hay como facciones En un mundo de fantasía A ver, si es estilo Heroes of Might and Magic Que no he jugado O sea, yo no he jugado Yo a los Age of Wonders No he jugado No sé si son mejores O peores que los Heroes Pero esos eran rollo Que tú tenías Tu facción Tu facción de magia Pues tenías, por ejemplo Tus altos elfos, ¿no? O tus humanos O tus demonios O lo que sea, ¿no? Y cada uno tenía Sus edificios Y sus tropas Entonces, si das por un mapa Tú tenías tus ciudades Te encontrabas otros monigotes Un poco estilo Total War El tema del mapa Y luego cuando te pegabas Eran como peleas de tablero Por turnos y tal Estaba bastante chulo, tío Pero, no sé Creo que es un Un estilo de juego Que está un poco De bajón O sea, quiero decir Porque tuvo como su época de gloria Yo creo con los Heroes Y con los Age of Wonders Maxi, gracias por ese Prime Oh, mil gracias, tío Gracias, Maxi Sí, es un poco ese rollo Y luego yo creo que Salió hace poco El Sons of Conquest Que no existe en alfa O beta O algo así Que es de ese estilo también Y así visualmente Muy chulo A ver, aquí me interesa Pues yo que sé Ver algo de gameplay Ver cuántas facciones va a haber Porque la gracia de estos juegos Es un poco la rejugabilidad Hacerte la... Si hay campaña Multijugador online Porque podías jugar con amigos Podías ver Mapas personalizados Se ve muy chulo, eh Visualmente Es que la puta Es que no os puedo hablar mucho De Age of Wonders En plan de la franquicia en sí Y rollo de qué facciones Había normalmente y tal Porque es que no he jugado a ninguno El Planetfall creo que lo tengo Pero ya está Vale Vale, esto es como personalizar la partida Pero parece que juegas con un reino O sea, juegas en un reino No juegas en sí con facciones ¿Alguien ha jugado a los Age of Wonders? ¿Se nos puede decir un poco Cómo es el tema de las facciones? Es que los héroes Al menos iba por facciones, tío El Age of Wonders 3 Se notó que había llegado Paradox Yo creo que el Age of Wonders 3 No lo hicieron con Paradox, eh Joder Vale, puedes hacer tu propia facción Pero hay un montón, eh Humanos, elfos, orcos, enanos Un poco de todo, ¿no? Mira, aquí te lo haces Goblins Medianos Topos Ratas Tigres Wow Pero parece que es todo Súper personalizable, eh Yo jugué el Age of Wonders 3 Con los elfos gélidos Ves una ciudad Y vas creando tu reino Según la facción Porque en el Planetfall Sí que iba por facciones, ¿no? En plan, están los tiránidos Y tal Voy a ver si tengo alguno Tengo el Age of Wonders 3 Tengo el Age of Wonders 3 Que he jugado 16 minutos Y yo pensé que tenía el Planetfall Pero no lo tengo No, no tengo el Planetfall Pensaba que lo tenía De alguna promo o algo Ah, en el Planetfall Sí Deberías tenerlo Yo creo que tendría Alguna clave por ahí O algo del Planetfall Seguro Pero vamos Que no lo he tocado nunca Son por turnos Sí, creo Vamos Es que yo hablo De cómo son los Heroes, chicos Los Heroes of Might and Magic Cultura feudal Bárbara Industriosa Alta Oscura Mística A ver, visualmente Se ve muy guay, eh O sea, obviamente No es un locurón Gráficamente Pero comparado Con el Planetfall Vamos Fuiste a descargarlo Y lo quitaste Cero el camino Hombre, eso es que jugué Un poco, ¿no? En Epic lo regalaron En el primer lugar En la página En la página En la página Todos estos En los ícones En el lado ¿Puedes hablar un poco sobre lo que son? Sí En los ícones Esas son los En los ícones Que definen cómo su empire Evolváse En el desarrollo Pero lo hace Es fácil Para que Necesitas Otra 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 Facción Porque Es decir Que ¿Qué Estas ¿Qué Van a jugar un poco, eso molaría A ver si está tan cerca el lanzamiento del juego Tendría que estar bastante avanzado, ¿no? Yo ni sabía que lo tenía Happens, ¿eh? Con los juegos de Paradox Chicos, si tuvierais que apostar Diríais que esto está pregrabado O lo están haciendo en directo Ah, es verdad que había hechizos, tío En estos juegos En estos juegos tú tenías como tu unidad principal Que era un héroe Y... Hacías hechizos y magia Rollo había necromancia Y esas cosas Lo que hubiera sido legendario Es que simplemente hubieran puesto el nombre del juego Sobre un fondo cualquiera difuso Y se acabara el anuncio de estilos del Scrolls 6 Oye, ¿qué está haciendo Bethesda Todos estos años, chicos? Y luego ves el trailer del Starfield Y es muy lamentable, tío Satan, dame tu poder A ver, yo este juego Lo probaré Pero me rayan un poco los juegos Que te dan como tantas opciones al principio Es como cuando hables el... Cuando hables el trípico juego de rol De estos que están así de moda Y tienes mil opciones Y es como... ¿Qué cojones te pillas, sabes? Con lo cual fue que lo abrí Y estaba flipando a cuadros, tío No sé cuál abrí, tío Estilo... Estilo Pillars of Eternity ¿Sabéis? Un juego de este estilo Que lo abrí, tío Y... Empezabas a hacerte el personaje Y estuve leyendo rato y rato y rato Como el lore, tío Y digo, coño Si un lore estilo Pathfinder Y había como muchísima información Y era como... ¿Qué carajo? O sea, no me estoy enterando de nada ¿Sabes? Sí, uno de ese estilo Buah, el que tiene pintaza es el Baldur's Gate, eh El nuevo ¿Cuándo sale? Sale nada también, ¿no? ¿Qué pasa que el Baldur's Gate, tío? Cada vez que lo actualizan Son... 20 gigas más, macho Fecha de lanzamiento El 6 de octubre ¿Ya ha salido? Juraría que le pusiera Un fecha de lanzamiento No hace mucho, tío Pero ese tiene pintaza, eh Pero en este juego Puedes personalizar Los genitales, ¿o no? Hostia, qué guapo Ese casco, ¿no? Baldur's Gate Acabó en la expansión Del 2, tío Pues se oído hablar Muy bien del 3, eh Este va a ser en la Epic Han puesto algún... A ver, voy a entrar A los foros Age of Wonders 4 Sabéis que este juego Que acaban de anunciar Va a salir antes que el... Que el Bloodlines 2, ¿no? No hay post Pongo uno Hype Venga, que no sé si es un poquito de gameplay, tío Vamos a verlo en acción Vamos a verlo en acción El juego No hay personalización de genitales Fracaso Como el Cyberpunk, ¿eh? ¿Por qué, Bundes? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la historia del Baldur's Gate 3 no tiene nada que ver con la del 1 y el 2? Pero es como un mundo de... De Dungeons & Dragons, ¿no? O sea, tampoco tiene como copyright o algo de eso Ya está en Steam 4 ¿Cuándo he nacido? Pues el 1 de enero de 1911 A ver 2 de mayo sale, ¿eh, tío? Y visualmente se ve guay, tío Se ve muy estilo Planetfall, obviamente Pero se ve guay, tío Y vas como edificando tu ciudad Al menos en los héroes Es que no sé en qué se diferenciarán estos de los héroes, la verdad Crea tu imperio de fantasía O sea, la... Como que una de las características insignia de este juego es que puedes personalizar a muerte tu imperio, ¿no? Combates tácticos por turnos, variedad de imperios, unidades Explora un reino nuevo con cada partido, crea el tuyo propio Enfrenta nuevas variaciones y combinaciones de ubicaciones y características Yermos gélidos Gobernados por reinas del hielo Pero no hay campaña en sí, ¿no? Es que en los héroes sí que había campaña Encuéntrate a tus propias creaciones en las partidas Siguientes como rivales o aliados potenciales Muy estelaris eso No sé, no pinta mal, tío Pero a mí me molaría que hubiera como una... Como una campaña así más estándar para seguir, ¿no? No jugo hasta los Baldur's Gate clásicos A ver, de Baldur's Gate me suena lo típico de la costa de la espada La ciudad no sé si se llamaba Lem o Rem o algo así Hacemos HotTube Es que hace muchísimo frío O sea, no sé dónde vivís Pero en Madrid hace hoy mucho, mucho frío, chicos ¿Requisitos del PC? Vamos a mirarlo Están jugando aquí un poco Como veis, a nivel de mapa Es un poquito estilo Total War Rollo, llevas tu monigote Tu comandante por ahí haciendo el capullo A ver, esta gente debería tener experiencia ya con estos juegos Rollo, debería salir un buen juego, ¿sabéis? Vale, características Pues... Un i5-16 de RAM Una 2060 Bueno, no pide mucho PC, ¿no? Un i5-tal No pide mucho PC Pero está bien A ver, tampoco es una locura visualmente, ¿no? Se ve bonito Debe ser esto un Real 5 O algo así O el Unity Hostia, los eventos, qué chulos Un poco 4X, ¿no? Bueno, hemos jugado este estilo de juegos mil veces En el que antes hace un frío del copón Buah Y encima con el mar ahí En Aragón pasa mucho Al menos por la zona donde Donde vivía yo Que a veces no hacía frío Pero hacía muchísimo aire Y Dios santo, tío 34 grados en Argentina Wow Claro, es que allí es verano, ¿no? Flipas O sea, que este juego confía mucho en que la historia se va generando por sí misma, ¿no? No hay una historia Claro, y no han anunciado nada de versión de Xbox ni nada Eso me extraña, es verdad Que no han anunciado directamente que llega para consolas Está nevando en el país No sé si lo envidio, tío En verdad Me apetece que nieve O sea, yo desde donde estoy Buah, es que ahora está todo nulao Pero antes se veía la nieve desde aquí Los otros he dicho cuando tenían campaña Que no lo sé A mí en el menú no me ha parecido ver que había campaña Rollo con su historia y tal Vale, va a lanzar un hechizo Le cuesta dos turnos lanzar un hechizo Ojo Qué guapo el fondo, tío ¿Y qué fue de los Heroes of Might and Magic? ¿Por qué dejaron de hacerlo, tío? Bueno, supongo que Ubisoft prefiere hacer el Far Cry 87 En vez de hacer un juego de estos, ¿no? No parece muy de consola Pero me extraña, ¿no? Que lo anuncien esto Y no digan que llegaba para consola Se cagaron encima El juego cambió mucho Y la gente empezó a pasar de él El 6 yo no lo jugué No sé qué tal estuvo el 6 Aquí hubo 7 también Hubo 7, tío Hubo un héroe 7, tío También vaya titulito, ¿eh? La puta madre Hubo un 7 En 2015 No está acabado Muchos bugs Pues qué pena, ¿no? Buenas, Magnetic Edición de coleccionista No sé, Ubisoft A mí hace muchos años Que no me da una alegría, chicos Muchos años Que no me da una buena noticia Bueno, pues yo que sé Chulo el anuncio, chicos Veremos qué tal será el juego Pero vamos Que tampoco me interesa mucho Ver este gameplay Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Cuidaros mucho No sé si mañana habrá directo No, mañana imposible Ya veremos Cuando pueda hacer directo otro día Y poco más Nos vemos, si no La semana que viene Cuidaros mucho Chao, chao Adiós